Cuando estoy confundido, triste y abatido, me apacienta tu amor y mi vida, señor, se llena de ti. Yo escucho su voz y en mi corazón abrió las puertas. Yo escucho su voz y sé que es amor, lo que siento en mi corazón, un gran amor yo siento. Cristo, Cristo, Cristo está vivo. Cristo, Cristo, Cristo está vivo. Aleluya, 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 Aleluya.